Puro Hijo Ser, Puro Hijo Ser Hip Hop Puro Hijo Ser de la loma, al tablazo vea Me presento el siberiano, otra vez llego la nea Eh, Ave María, me fascina la nalgona Cuando se mueve en la lona con el estilacho Hijo Ser Me quieres conocer, manejo el feeling De un lado para el otro me desplazo y me voy de chilin Pillen que todo rapero de clase en el guero nace Segunda generación la clase y es de no alarmarse Puro T-Block Barce, cultivando la cultura Tierra de guerreros, raperos, guaneros Los dueños del género, misioneros Yo por eso y muero y lo llevaré conmigo a mi casa Quiero ser, la habilidad tener Mirando a los hijos, era ver que van a hacer Los cuatro elementos, de ahí salió el DJ Breakers y grafiteros, pero el MC es el rey Batallas bailando, aerosol en los muros Si tiras la toalla no eres tu hijo, ser puro Para pasar la muralla debes detener a Gaia Palabras como metralla con tu gallada y medalla Parceros no les de rabia, yo tengo el linaje Manejo la labia cuando canto en mi lenguaje Miren lo que tengo, les parece poco Voy lento, no alzoco, pero tengo el rodaje Puro hijo ser, puro hijo ser, epa Puro hijo ser, puro hijo ser DJ playa la canción, prendan el blunt Mujeres y ron, que quiero estar drunk Puro hijo ser es lo que se vive en el tabla Desde el más pequeño hasta el grande nos habla Manejo la humildad, en todos lados hay maldad Parcerito este man, los va a poner a gozar Eso es lo que se vive en el sur mi pana Un blunt lleno si, ja, de marihuana Eso es lo que quieres tu y lo que quiero yo Aquí el show si, ya empezó Llegó Caín con su estilo calmado, violento Eso es lo que nosotros si hacemos Pa' que lo disfrutes para que tu lo goces Aquí te dejamos, sí, pa' que te insone, ja Te lo hacemos, parce, eleganzas otra vez Con líricas activas, como lo puedes ver Mejor no critiques, lo puedo hacer muy bien Lo hago sin estrés, que se vengan en cien Así de todos modos, me lazo yo, ¿por qué? Con mis palabras hago lo que tú no podés Consiguiendo fama, mujeres y papel Este es el guión sin drama, y es que vengo sin ley A algunos no les drama lo que yo puedo hacer La buena el que le gusta, y si no, pues también Pero te aseguro por el putas que me van a conocer Esto es puro, 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 puro Puro hijo ser, puro hijo ser, puro hijo ser M-Hap, puro hijo ser, puro hijo ser Y llegué a la canción, prendan el blog Mujeres y ron, que quiero estar dron Mujeres y ron.